Es que ya te tarde, nada queda Cuando chico era importante, ahora es solo tierra Porfa no me vengas con tus cuentos No quiero pisar sobre tu pavimento, yeah Fui creciendo sin tu imagen y estuvo fiel Muchas veces una mierda, eso lo sé también Pero hoy día voy distinto Psico, siempre mis instintos Todo lo que nunca me entregaste ya se fue Hoy es tarde, no lo intentes, por favor déjame Yo te busco después Es que ya te tarde, nada queda Cuando chico era importante, ahora es una mierda Porfa no me vengas con tus cuentos No quiero pisar sobre ese pavimento, yeah ¿Dónde anduviste? Cuando a golpes aprendí a crecer O cuando el money no alcanzaba casi a fin de mes No vale llegar cuando está todo bien y aquí no pasa nada Es que lleva rápido este treño, hoy día ya no para Hey yeah, fui creciendo like a guacho Fui como mi propio pa, ese que anduvo bien, yeah Hoy día casi puedo ver Es que llegaste tarde, nada queda Cuando chico era importante, ahora es una mierda Porfa no me vengas con tus cuentos No quiero pisar sobre tu pavimento, yeah No quiero pisar sobre tu pavimento, no quiero pisar sobre tu pavimento, ya No quiero pisar sobre tu pavimento, ya